El dramaturgo Junior García, uno de los organizadores de una marcha denegada por las autoridades cubanas, fue advertido por la Fiscalía el jueves sobre las consecuencias penales y persiste en realizar la protesta pública. García y varios integrantes de su plataforma digital Archipiélago solicitaron a las autoridades un permiso para realizar una manifestación pacífica al amparo de los derechos explícitamente enunciados en la nueva Constitución. Sin embargo, su demanda fue duramente rechazada por el gobierno que la calificó de ilícita, forma de destruir al socialismo, el cual está asignado como irrevocable en la propia Carta Magna. El jueves acudió a la Fiscalía Provincial de La Habana, donde fue citado a comparecer. Yo percibo lo que ha ocurrido hoy como una amenaza directa del Estado. Francamente, no siento que haya una sola institución en el país donde nací que se ponga del lado nuestro, de la parte de ciudadanos que ni somos mercenarios, ni estamos recibiendo órdenes de ninguna parte. Hoy estamos simplemente mostrando abiertamente una diferencia de opinión, una diferencia de criterio, una diferencia de perspectiva sobre el país que soñamos y el país que queremos construir. En septiembre, García y una decena de personas presentaron un pedido de autorización para una manifestación a la que calificaron de cívica y pacífica por una céntrica avenida capitalina para el 20 de noviembre, en demanda de cambios políticos y la liberación de presos. La respuesta del gobierno fue instaurar para ese día una jornada de defensa nacional, por lo que el grupo movió la fecha para el 15 de noviembre. La víspera, el gobernador de La Habana informó de un plan popular para conmemorar el 502 aniversario de la capital con movilizaciones callejeras precisamente para el 15 y 16 de noviembre y en el marco de una creciente flexibilización del aislamiento social ocasionado por la pandemia de COVID-19. La fiscalía, en el día de hoy, 21 de octubre, inició los apercibimientos a varios de estos ciudadanos a los que advirtió de las consecuencias jurídico-penales que se derivan del hecho de incumplir con la decisión que le fue notificada y de efectuar las referidas marchas. La marcha propuesta por Archipiélago busca ser una suerte de continuidad de las manifestaciones del 11 y 12 de julio, cuando miles de ciudadanos salieron a las calles de manera desorganizada en diversos puntos del país. En protestas que no se veían en la isla desde la década del 90, con demandas tan diversas como que se ponga fin a los zapagones, el aumento de los precios y el desabastecimiento hasta cambios políticos. El gobierno llamó a su vez a sus simpatizantes a tomar las calles y aunque reconoció muchas de las necesidades y críticas, consideró que la manifestación fue atizada por grupos de interés de Estados Unidos.